Porque me acuerdo de ti De ese calor de tus manos, que me acarician despacio Y que me aprietan amando porque me acuerdo de ti Si pudiera estar contigo, si pudiera verte ahora Si pudiera amarte ahora Y tiene que ser ahora Porque me acuerdo de ti Y yo no encuentro el camino Que me saque de este infierno Me estoy quemando por dentro porque me acuerdo de ti De aquellos miles de besos Que pasaron por mi cuerpo Siguen temblando aquí dentro Porque me acuerdo de ti Si pudiera estar contigo, si pudiera verte ahora Si pudiera amarte ahora Y tiene que ser ahora Porque me acuerdo de ti Porque me acuerdo de ti Porque me acuerdo de ti Y yo me acuerdo de ti No olvidaré aquella tarde Cuando vi que te marchabas Que reías, si llorabas, también lloré yo Por ti Si pudiera estar contigo, si pudiera verte ahora Si pudiera amarte ahora Y tiene que ser ahora Si pudiera estar contigo, si pudiera estar contigo, si pudiera verte ahora Si pudiera amarte ahora Y tiene que ser ahora Si no, si no me olvido de ti Si pudiera amarte ahora Si pudiera amarte ahora